Este sábado 20 de abril a las 2 de la tarde, Dodex te invita a su evento especial en la Azteca Big Market, ubicada en el 3701 Northwest Highway, entre la Web Chapel y el Centro Drive en Dallas. Rifaremos una tele, dos tarjetas prepagadas de la Azteca Big Market con valor de 100 y 50 dolaritos y muchos regalos más. Tendremos música en vivo y una portería inflable para cametas gol tras gol. Ven con tu familia a disfrutar y ganar muchos premios. Dodex, la empresa líder en transferencias de dinero a México y Centroamérica, te invitan. ¡Gracias!